Emisión Cero, con Ricardo Fraguas en Radio Inter. Emisión Cero Emisión Cero, con Ricardo Fraguas en Radio Inter. Tres semanas de reclusión voluntaria y ahora de forma regulada también obligatoria para combatir lo que se nos ha sobrevenido como pandemia mundial y crisis de la salud que se está llevando una, ya es mucho, pero demasiadas vidas por delante. Hoy, obviamente, también lo trataremos, además de atender a la información de nuestro gran tesoro común, que son las Naciones Unidas. Saludamos, en primera instancia, y así comprobamos qué tal resulta la conexión, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Skype, a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Se te escucha francamente bien. Es una alegría tenerte en el programa. Enseguida tratamos cómo vamos llevando esta batalla contra el coronavirus. Y tenemos una grandísima alegría y privilegio también de poder reconectar con un buen amigo, persona tradicionalmente dedicada al mundo del diseño, estrategia y gestión de la gran distribución en Europa y en el mundo, y ahora vinculado al impulso del cambio positivo. Didier Flory, ¿nos escuchas? Escucho. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jesús. Gracias por estar hoy con nosotros. Enseguida charlamos. Vamos a concentrarnos en este mensaje, si os parece bien, de John Lennon, su poema Imagine, en la voz de nuestros amigos de Show Pay, diciéndonos, y nos unimos en este canto y pensamiento, que somos una sola familia humana con un destino común y podemos vivir en paz y en armonía. Imagine. And the world will leave us one, leave us one, leave us one, leave us one, leave us one. Resuenan en ti estas palabras, ¿verdad, amiga? ¿verdad, amigo? Sentir que somos uno solo, pues hoy lo sentimos. Estos días lo estamos sintiendo más que nunca y estamos más unidos que nunca, a pesar de que no podamos abrazarnos como nos gusta los unos a los otros. Cantemos juntos. Leave us one. Leave us one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos pues el privilegio y la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero, en Radio Inter. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas, en Radio Inter. Hola, amigas y amigos, seguidores de Emisión Cero. Bueno, supone una gran alegría, especialmente en estos días, reencontrarnos, hablar con las personas más queridas, con nuestros amigos, para compartir lo que nos sigue desorientando sobremanera. La Carta de la Tierra ha cambiado tanto nuestras vidas, que no nos lo podemos creer. Íbamos tan rápido, que no teníamos tiempo para pensar en muchas ocasiones lo que es verdaderamente importante. Y una vez que lo hacemos, pues, lógicamente, reconectamos con la esencia y que no hay nada más importante, pues eso, que estar cerca de las personas queridas y poder dedicar nuestro tiempo y nuestros recursos a ayudarnos los unos a los otros. Algo que da, al menos algo de sentido dentro del sinsentido, que es nuestra propia existencia. Llevamos casi tres semanas de confinamiento voluntario, inicialmente, y de manera regulada, ya obligatorio también, para detener la propagación del coronavirus, que se está llevando demasiadas vidas. Como siempre decimos, una es muchísimo, pero ya vamos por el millón, superando el millón de contagios reconocidos. Según los expertos, esto no es nada más que un índice que puede multiplicarse al menos por 10. Igual que los fallecidos directamente reconocidos también por la causa del coronavirus, aunque en su gran mayoría, lo seguimos diciendo, son personas que tienen mermadas sus defensas, personas mayores o enfermas, especialmente con enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y con el sistema circulatorio. Pero también, pues, las 10.000 vidas que se ha llevado reconocidas el coronavirus, también parecen que son solo un índice de aquellas que han podido reconocerse y que también, al menos, podrían multiplicarse por 10. Por lo tanto, reconocemos, una vez más, desde Emisión Cero, pues, la unión de esfuerzos y de voluntades y de responsabilidades para intentar detener la propagación de este virus, que sea como fuere, y todavía eso está en análisis y tendrá que analizarse de cómo ha surgido y por qué sigue adelante, pues, podamos detenerlo y podamos evitar continuar con tanto sufrimiento y tantas vidas que estamos perdiendo por esta circunstancia. Antes de comenzar el repaso a la actualidad de las Naciones Unidas, saludamos de nuevo a nuestro querido amigo Jesús Valle, doctor, ingeniero naval, investigador y profesor, y dedicado tradicionalmente, y principalmente, pues, a conseguir que nuestro transporte marítimo, en el que basamos el 90% del transporte de mercancías de la civilización humana, pues, deje de ser contaminante y sea cada vez más eficiente. Jesús, amigo, ¿cómo estás? Pues, pues, bien, bien. Yo soy de los afortunados que sigo trabajando, teletrabajando, trabajando desde casa, pero tengo la suerte de estar muy ocupado, de tener cerca a la gente que quiero, entonces, bueno, me siento un afortunado, tan afortunado que creo que hasta me puedo acabar acostumbrando a esta situación. Pues, te damos la enhorabuena por ello, pero no queremos que te acostumbres a ello, porque queremos volver a una realidad, y además a una realidad mejor. Para ello, hoy tenemos el privilegio también de poder contar en nuestro programa en directo a través de Skype. Es una maravilla esta interconexión permanente. Imaginaros lo que sería de nuestras reclusiones si no pudiéramos comunicarnos de esta manera, además, libre y gratuita con las personas a las que queremos, porque a Didier Florie le queremos y le queremos mucho, porque es una persona que, como siempre utilizamos la historia de San Pablo, también en un momento dado de su vida se cayó del caballo para intentar dedicar su vida a hacer un mundo mejor y ayudar a los demás, tradicionalmente vinculado, como hemos anunciado al comienzo del programa, a algo que todos necesitamos, como es la provisión de nuestros alimentos y de los bienes que consumimos en la gran distribución y en las grandes superficies, al frente de uno de los principales grupos de la gran distribución en el mundo, marcas francamente conocidas y a las que todos acudimos también en Europa y en España, y que de un tiempo a esta parte, pues primero, también vinculado a la distribución, decidió que podían hacerse las cosas mejor, pues acudiendo a provisión de productos producidos con conciencia y atendiendo a la naturaleza y a las personas, y ahora totalmente dedicado también al cambio positivo con la generación renovable de energía y el transporte no contaminante. Didier Floría, amigo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos días? Bueno, pues también como Jesús, tengo la suerte de estar con mi familia y con mis dos hijos, que hemos transformado la casa un poco en un lugar de trabajo con zonas comunes y estamos bien. La verdad que es un privilegio también de poder tener esta nueva experiencia, realmente esta posibilidad que no hubiésemos tenido la suerte de poder hacer hace mucho tiempo. De estar reunidos en familia, ¿no? Estoy unido aquí en familia y yo ayudo, tú sabes, en la democratización de los productos ecológicos, principalmente fruta y verdura, y ayudo a una alemana que principalmente tiene producciones en el sur de España. Y la gran buena noticia es que esta democratización de los productos ecológicos pues está llegando muy fuerte y en este momento, pues, a causa o gracias a esta crisis, estamos dando cuenta que la demanda está completamente explotando. Y esto es gracias también o debido al hecho que las familias están más en casa, menos en restaurantes, menos en lugares de trabajo, menos comiendo comida basura, y se dirigen más a productos sanos, a veces productos también que son mucho más cerca de su lugar de producción. Y esto esperemos que sea también una especie de tendencia cuando esto vuelva a la normalidad. Pues te agradecemos muchísimo, Didier Florí, que puedas estar con nosotros durante este programa y de todo ello vamos a hablar, si os parece bien, un breve repaso, como no puede ser de otra manera, a nuestro gran tesoro común que son las Naciones Unidas. Y una vez más ponemos de manifiesto pues la alegría de sabernos como capaces de ponernos de acuerdo para dejar de matarnos como lo hicimos a lo bestia durante el siglo pasado, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de víctimas mortales. Y os convengo a repasar porque está bien tenerlo presente, porque puede suceder en cualquier momento, porque forma parte también, lamentablemente, del género humano, la maldad y la barbarie. Pues, por ejemplo, la película sobre el juicio de Nuremberg que repasaba estos días, en los que tenemos un poco más de tiempo de desempolvar algunos archivos y, en este caso, audiovisuales, Nuremberg, la tenéis de acceso gratuito en YouTube, en el que las propias personas que juzgaban a algunos de los dirigentes nazis, lógicamente, al ver las primeras imágenes de lo que había sucedido con la tortura y el genocidio del pueblo judío y de las personas próximas, no daban crédito, no podían asumir tanta barbaridad tremenda. Bueno, pues, fue por ello, por lo que nos unimos creando las Naciones Unidas, primero, para dejar de matarnos a lo bestia y, después, para centrarnos en lo que es verdaderamente importante, que es cuidar los unos de los otros y cuidar la naturaleza que nos da la vida para poder conseguir, como decíamos al comienzo del programa, con las palabras de la Carta de la Tierra, un mundo equitativo y justo para todos, porque es posible y en ello estamos avanzando y en torno a las Naciones Unidas creamos también lo que reconocemos como objetivos de desarrollo sostenible, ya no son quimeras ni utopías, podemos, estamos haciéndolo, avanzando en ello, pero podemos erradicar la pobreza extrema antes del año 2030 y para ello es fundamental, por supuesto, cómo transformamos la energía y tenemos, sabemos hacerlo, lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo de forma limpia y renovable. hablaremos de ello y también todo eso forma parte del impulso de las Naciones Unidas a través de sus diferentes agencias y una de las que principalmente tiene más actividad lógicamente en estos días, siempre velando por la salud de todos y poniendo el mensaje de cordura encima de la mesa de cómo afrontar los nuevos retos que se nos sobrevienen como este de la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud. Las muertes mundiales por coronavirus se han vuelto a duplicar en la última semana. Esto amenaza con ese temido, temidísimo crecimiento exponencial. El líder de la Organización Mundial de la Salud ha asegurado, aunque se ha informado un número relativamente menor de casos confirmados en África y en América Central y del Sur, el COVID-19 puede tener grandes consecuencias sociales, económicas y políticas también para estas regiones. Las Naciones Unidas ha pedido por ello alivio de la deuda para que estos países puedan luchar contra el coronavirus. Ya son cuatro meses desde que se reportó el primer paciente y en las últimas cinco semanas el mundo está siendo testigo de un crecimiento que ya va hacia lo exponencial en el número de casos nuevos y que ya han llegado a todos los países, territorios y áreas. El número de muertes se ha duplicado, como decimos, en esta última semana y parece que lo peor no ha llegado. Jesús. Parece que estamos empezando la fase mala. tenemos países como Estados Unidos que todavía están en fases de comienzo y bueno, a nivel mundial ya no hablo solo a nivel español, sino a nivel mundial parece que estamos llegando a la fase peor. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esperemos que pase pronto y que al final pues todo se quede en una anécdota y en un mal sueño. Es fundamental asegurarnos que estos países en vías de desarrollo también estén bien y estén bien equipados para poder probar, aislar y tratar los casos e identificar contactos. Didier Florie, tú eres visitante habitual y tradicional de países en vías de desarrollo y además te vinculan diversos proyectos, muy concretamente también en la India. La pandemia del coronavirus que está haciendo replantearnos especialmente en países desarrollados y las personas que vivimos el privilegio de poder ejercer los derechos humanos con una vivienda digna, un trabajo digno, acceso a la educación, a la sanidad, a la vida por supuesto y a movernos y a expresarnos en libertad que lo damos ya como algo asumido natural en muchos otros territorios sigue sin ser así y es la pandemia que se vive todos los días en la lucha por la supervivencia de Didier. Absolutamente, justamente fíjate que cuando todo eso empezó muy fuerte en España pues me encontraba en la India porque salí a final de febrero y regresé el 23 así que me pillo totalmente ahí bueno hay dos tres cosas muy interesantes de ver a nivel de este país primero es un país de 1,3 billones de habitantes 1.300 millones de habitantes dos y un tercio de la población no tiene agua potable en casa eso es la ONG que financió ahí para realmente encontrar a través de un laboratorio cuál es el nivel de potabilidad del agua y cuáles son los remedios que podemos dar pozo por pozo ahí en el sur de la India donde estamos y la tercera cosa es me pilló ahí el confinamiento indio y os puedo decir que efectivamente aquí es un gran esfuerzo que se pide a la población que la gran mayoría lo hace pero fijaros que en la India 80% de la gente vive con 15 20 metros cuadrados y viven ahí como 3 4 personas y ahí están dentro en este medio tengo bastantes contactos evidentemente todos los días con la gente que ayudamos ahí y realmente ahí es un confinamiento sin lujos ¿no? sin sin realmente muchas cosas y hasta la policía ahí está distribuyendo comida para evitar que la gente salga imagínese con ese número de personas qué organización está haciendo un país como la India entonces es verdad que es muy complicado aquí que hay más infectados incluye más fallecimientos aquí etcétera pero si esto se extendiese de una manera brutal estaríamos hablando de decenas de millones de muertos ¿no? así que esto es un tercio de la población que está en casa y realmente si se tiene que lanzar un y cuando se sale pues con máscara pero que se sepa que muchos países subdesarrollados o por lo menos en vía de desarrollo porque otras cosas hacen también mucho mucho más fuertes que nosotros pero no somos únicos en esta guerra ¿no? Son las palabras de Didier Florí con experiencia directa además en la llegada de esta pandemia a países como la India estamos hablando Didier de muchos cientos de millones de personas nos has dicho más del 80% viviendo en condiciones cercanas al umbral de la pobreza sino por debajo del umbral de la pobreza hacinadas y ese es su día a día si repasamos las pues el recuento de fallecimientos en el mundo vamos también a muchísimos millones y la gran mayoría de estas personas más allá de por muerte natural están falleciendo pues por falta de esa atención sanitaria y por falta de lo esencial en muchos casos también como sabemos que es y nos has dicho la comida y el agua potable que sigue faltando también en muchos territorios de la propia India Didier sí el agua es muchos dicen es la guerra del futuro esto es una quizás es un poco simbólico pero es la realidad el agua es el termómetro de la vida en la India no es la comida de hecho en la India la gente es pobre pero no hay la miseria que se puede pensar todo todo indio tiene comida asegurada desde las épocas de Gandhi inclusive después con los sucesivos gobiernos grandes compromisos con un país de esta magnitud así que la gente en la India no muere de hambre vamos a decir por eso así pero sí que puede llegar a tener grandes problemas en el futuro a nivel del agua y sobre todo en las aguas usadas porque al final las aguas usadas es lo que debemos de intentar convertir como agua posible utilizable para los riegos de los agricultores que es 80% del uso del agua normalmente el agua es realmente algo que provoca muchísimo más problemas que las epidemias y hasta ahí aprovechamos tu comentario Didier para recordar como siempre hacemos en Emisión Cero a las personas más desfavorecidas a las que escapan de la pobreza extrema como estamos tratando las que escapan de la violencia extrema y aquellos que padecen enfermedad y por supuesto a todos los que habéis perdido y estamos perdiendo a seres queridos nos gusta y podemos hacerlo porque es posible sacar siempre soluciones positivas frente a la adversidad y así lo hacemos unidos en torno a nuestro gran tesoro común de las Naciones Unidas poniendo en marcha primero estrategias y plan para derrotar el coronavirus y hacernos más fuertes frente a otras amenazas viriológicas y bacteriológicas y construir un mundo mejor porque es posible Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas presenta este plan porque ya está en marcha no es muy complicado diseñarlo lo complicado es como siempre llevarlo a cabo podemos afrontar el impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19 y ello incluye el establecimiento que ya se ha puesto en marcha de un fondo mundial para ayudar a los países de renta mediana y baja y nos dice tenemos que responder unidos y de forma decisiva para abordar la devastación socioeconómica la devastación socioeconómica que el virus está causando en todas las regiones esta no es una crisis financiera es una crisis humana y ya lo reconocemos todos lógicamente el secretario general de las naciones unidas se ha referido así a los efectos socioeconómicos del coronavirus añadiendo que se trata de la mayor debacle observada desde la segunda guerra mundial afianzamos nuestra convicción de unión de esfuerzos y voluntades en torno a las naciones unidas y tenemos es ingenuo pensar jesús que estamos asumiendo este sentimiento de cercanía los unos a los otros a pesar de ese momento de necesario distanciamiento para no contagiarnos yo creo que es una de las épocas en las que estamos socialmente más unidos y más comunicados yo no sé si te pasa a ti pero a mí lo que me ocurre es que hago la ronda todos los días de hablar con un montón de gente que antes sí que te acordabas de ellos pero andabas en esa prisa metido que no podías no tenías tiempo para dedicarle a la gente y ahora de repente lo más importante es la gente comentabas que decía en las Naciones Unidas que esta es una crisis humana esta es una crisis sanitaria la crisis económica vendrá después y ya nos ocuparemos de ella pero lo que sí que va a producir son cambios digamos en la forma de relacionarse que tenemos en nuestra sociedad en querer más comunicación más estar cerca de aquellos a los que queremos más de priorizar lo importante y dejar un poco al lado las cosas que son superfluas es la oportunidad que tenemos de dar más sentido a nuestras vidas para que realmente puedan ser útiles para el bien común y con toda la satisfacción que ello conlleva si os parece bien en este momento para profundizar ya en esta oportunidad que tenemos de poder hacer un mundo mejor para todos centrándonos en lo que es verdaderamente importante y además de manera organizada fijaros que es un parece increíble desde las Naciones Unidas que nos hayamos puesto de acuerdo a través de nuestros máximos representantes con las tremendas ineficiencias lógicamente que pueden tener los grandes cuerpos burocráticos pero para centrarnos en eso en lo que es fundamental que nadie muera por falta de hambre de alimento y por agua potable y que podamos ejercer todos los derechos humanos y protejamos la naturaleza en vez de destruirla como estamos haciendo ahora y acabando con la diversidad maravillosa que tiene este planeta también de vida animal y vegetal llega a nuestra redacción innumerables muestras de solidaridad de afecto de unos a otros y de iniciativas para ayudarnos los unos a los otros también desde el mundo de la cultura como venimos compartiendo en emisión cero vamos a escuchar ahora a una persona pues que ha decidido rendir un homenaje a todas las personas del mundo y en particular de España a las que directamente se dirige que están dedicando su tiempo y su trabajo y sus recursos a ayudar a los demás desde todo lo que tiene que ver con la sanidad como la provisión de los servicios esenciales y de los productos esenciales transportistas pues todos los que se dedican también a la provisión de los productos con los que nos alimentamos y que necesitamos consumir todos los días y por supuesto como decimos pues a los médicos personal sanitario y personas asociadas a todas estas capacidades investigadores etcétera 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 este hombre su profesión además es vocacional de dedicarse a cuidar y a proteger a los demás porque es guardia civil él se llama su nombre artístico es Antonio Luz es Tony Álvarez y fijaros que maravilla de canción ha preparado porque además es artista y es cantante ¿os acordáis de Santi Esteban? él ha sido el productor de sus primeros pasos en el mundo ya de la música para darse a conocer a los demás y el título de la canción que nos llega a la redacción y que ya es accesible para todos a través de YouTube se llama Ángeles sin alas a través de las redes sociales comentabas Jesús pues es una maravilla esta interconexión permanente que tenemos para estar los unos más cerca de los otros para compartir las ideas y el conocimiento y para poner proyectos y llevarlos en marcha pues pidió también la colaboración de todos para facilitarle imágenes de estos ángeles estas ángeles y estos ángeles sin alas y así lo ha puesto os recomiendo también que veáis la versión de vídeo y bueno pues si tenéis a mano unos Kleenex pues también está bien cogerlos porque al final estamos unidos en este mensaje tan bonito de Antonio Luz vamos a escucharlo también os pido disculpas porque estamos haciendo como os digo el programa también desde desde casa quizá escuchéis pues alguno de los miembros de la familia y también he hecho yo el repaso por supuesto como todos los días para ver si estamos bien en la unidad familiar y a través de los medios de comunicación por los que estamos interconectados con los seres queridos y amigos y avisarles que estamos haciendo el programa pero bueno pues no pasa nada porque entendemos que pueda meterse alguna tos algún ruido pues de todos los que estamos conviviendo a la vez que hacemos Misión Cero ahora desde casa Antonio Luz Ángeles sin alas Volverá la vida Volverá los sueños Minúsculos momentos Lo que importa de verdad Caminaré descalzo La lluvia hará sus charcos y marzo será marzo nada más Ángeles sin alas luchando hasta el final Los héroes eran estos Gente tan normal Gente tan normal Y volverá la vida Esos ratos locos Todo lo que sabe a poco Y en cada atardecer saldremos a las ocho Aplaudiendo a los que un día Entregaron su vida Pensando en los demás Pensando en los demás Valoraremos tanto Cada beso Cada abrazo El calor que da el aliento De un igual Lesiones de la vida Quizás nos hagan más humanos Y la lucha no sea en vano Se verán Ángeles sin alas Luchando hasta el final Estos son mis héroes Gente tan real Gente tan real Y volverá la vida Esos ratos locos Todo lo que sabe a poco Y en cada atardecer Saldremos a las ocho Aplaudiendo a los que un día Entregaron su vida Entregaron su vida Pensando en los demás Pensando en los demás Emisión cero Con Ricardo Fraguas En Radio Inter Bueno pues Hay que recomponerse Después de Esta preciosa canción De Antonio Luz Y unirnos en su espíritu Y en su mensaje De que tiene que salir Algo bueno De todo esto También se te habrán llenado Los ojos de lágrimas Es conmovedor Y la adhesión Yo por lo menos Conozco Intentan Ayudar a la población Con esta emoción De todos los que Intentan ayudar Que sea a nivel sanitario O a nivel de la cadena alimentaria Que aprovecho inclusive Para Bueno para pasar A esta información Para mí hay dos cosas Que pueden ser Dos de las lecciones De lo que estamos viviendo Una es La atención sanitaria Que creo que Cada vez se invertía menos En todos los países de Europa España igual Y también Toda la cadena alimentaria Solamente recordar Hace un mes Antes de que yo me fuera A la India Todos los Agricultores Estaban en la calle En España ¿No? Así que Europa Anunciaba Que iban a reducir De 30% Las ayudas A los agricultores Y ganaderos De 30% ¿No? Así que Una de las cosas Que también Habría que Realmente Poner a la luz Es ¿Qué pasa con lo básico? ¿No? Parece que Toda la digitalización En todos los viajes A Marte Posibles Y todo un montón De cosas nuevas Absolutamente Buenas seguramente Para investigaciones O la ayuda a todos Esconden O tapan Lo básico ¿No? Y vemos que lo básico O sin lo básico ¿Cómo estaríamos hoy? ¿No? Y seguramente Jesús Con el tema del transporte Nos puede decir también algo Pero yo creo que Realmente Esos dos sectores Deberían de estar Bajo la lupa De cualquier organización No Realmente Volver a darles La importancia Que tienen Y respetar Respetar Sobre todo ¿No? A toda esa gente Que ayuda hoy En la atención sanitaria En España Yo tengo Tres familiares Trabajando en Valdecía Y contándome cada día Cómo viven Lo que viven Es realmente Increíble Mi cuñada ayer Estaba haciendo Radiografías Con todo el plomo Que deben de tener Encima Con máscaras Con todo Para atender A esa gente Que hoy sufren Del coronavirus ¿No? Y entonces Si paso después A la cadena alimentaria Pues también estoy En la alimentación ¿No? Y cuando se ve Cómo toda la gente Voluntarios Que están empaquetando Mercancía Todos los días Cargando camiones Y yendo hasta Los supermercados Las cajas Que Las cajeras Que están ahí En frente Del peligro ¿No? Yo creo que son Dos sectores Que aprovecho Ricardo Sobre esta canción Que me pone Los pelos de punta Para resaltar Esos dos grandes Dos grandes sectores Que merecen también Que nos emocionemos ¿No? Y te lo agradecemos mucho Didier Floril Sabe de lo que De lo que habla Y además Nos llena de esperanza Que escuchar Estas palabras De una persona Que ha estado Al frente De uno De los grandes grupos De gran distribución En el mundo Con marcas Que conocemos Y cuando decimos Al frente Pues es con la máxima responsabilidad Le llamamos presidente Consejeros delegados Directores generales De empresas Como Carrefour Por ejemplo O Saturno O Macro Que tiene otro nombre En Alemania Por cierto ¿No dirías Macro? Se llama Metro Metro Esto es Esto es Esto es Que normalmente Siempre pensamos Pues que Todo vale En las grandes empresas Que hacen grandes negocios En este caso Dedicados al gran volumen Dicen cuando hay gran volumen Hay poco tiempo Para pensar en lo que es Verdaderamente importante Bueno pues oír A personas como Didier Que efectivamente Nos muestran Que si hay conciencia También En todas partes Y en especialmente En estos grupos De gran distribución Que se dedican A proveer De alimentos Y de productos Y de servicios Para todos Y todo lo que necesitamos Pues como digo Nos llena De alegría Y de esperanza Porque es posible hacerlo Y además Tú demuestras Lo has demostrado Al frente De estas empresas Y de estos grupos Pero lo sigues Demostrando Que se puede hacer negocio Cuando hablamos de negocio Es que haya márgenes Para que se sostenga En el tiempo Una actividad empresarial Sin abusar Ni de la naturaleza Ni de las personas Didier Sí Es exactamente Lo que dices Solamente Un ejemplo Para que se materialice Lo que estás diciendo ¿No? Un productor 80% Hasta hoy Está como En una feria En el cual Pues se hace Como una especie De subasta ¿No? Compro limón ¿A quién es el más barato hoy? ¿Quién es el más barato mañana? ¿Y quién es el otro más barato? Y eso provoca Que el productor Pues se queje Que al final Está vendiendo Su producción De bajo Inclusive a veces De su precio De producción ¿No? Y después La distribución Es igual Con la batalla Que hay Entre todas Las marcas También va Te hemos perdido Didier Ah ya has vuelto Sí, perdón Te habíamos perdido Repite No Estoy diciendo Que llegamos A la estupidez Muchas veces Tomando un ejemplo Concreto Que si Que si Se sigue Comprando Productos A subasta De quién es el más barato Y quién es el más barato Mañana Y todos bajan márgenes Y el productor Ya no gana Ni siquiera Para 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 Sus Gastos Y que el distribuidor También se queja Al final Pasar de un modelo Sostenible Como tú dices Que se puede ganar dinero Es sentarse Y tener Como una especie De contrato O contrato moral Con el productor De dos Tres años En el cual Pues la producción Total va a ser Para este canal La producción Total de ese producto Para este otro canal Hay uno o dos precios Negociado al año En los cuales No tenemos ya Un precio De subasta Diario Eso no es un pescado Es un precio En el cual El ganadero O el productor Puede construir Un business model Puede construir Una visión Para él Su familia Y su empresa Y esto es lo que Hoy Realmente Se está Viendo En todos los Negocios De comida Más sostenible Porque Evidentemente Los El espíritu Que hay detrás De esa Sostenibilidad No tiene nada Que ver Con Todo lo que Se está viviendo De De comida Producido Por productos Que están Meramente Con químicos Que hay que pagar Los químicos Que hay que pagar Un montón de cosas Y todos Se están peleando De un modelo En el cual El valor No tiene nada Que ver Con el precio A un precio Que da valor A toda la cadena Y eso es El gran esfuerzo Que Varios Distribuidores Están trabajando En ello Y que dedico Mi tiempo Enseguida hablamos También de la responsabilidad De todos nosotros Como Consumidores Especialmente Los que tenemos El privilegio De no tener Que estar Escapando De esa Pobreza extrema Y violencia extrema Y podemos elegir Lo que hacemos Y lo que compramos Y a quién Y a quién Compramos Pero Didier Florie Te había echado Un envite Jesús Valle Porque es cierto Que por supuesto Podemos reducir El transporte Y consumir Más productos De cercanía Pero seguimos Basando El 90% Del transporte De mercancías En el transporte Marítimo Tú eres experto Reconocido En todo el mundo Precisamente Del transporte Marítimo Para hacerlo Cada vez Más limpio Y más Eficiente Queremos Oírte Si es posible Que esto es así Y que vamos a ello Y que además Incluso Se puede ir Más rápido De lo que vamos Pues hombre Si se puede ir Más rápido Si que Que la tendencia Es a A producir En la cercanía Y también Es cierto Que esta situación Que estamos viviendo Ahora Nos lleva más A esa situación ¿Por qué? Porque lo que estamos Viendo ahora mismo Es esa gran dependencia Que tenemos De un país Como es China ¿No? En el mundo El gran fabricante La gran fábrica Del mundo Actualmente Es China Y el hecho De que ellos Hayan estado parados Y que ellos Tengan los respiradores Ellos tengan Las mascarillas Y de repente Todo el mundo Quiera el mismo producto Pues nos está llevando A una situación En el mercado En el que dices Bueno Yo tengo dinero Sí Pero es que Yo lo que quiero Es el producto Y el producto No puedo conseguirlo ¿Por qué? Porque está lejos Hay que comprarlo Hay que comprarlo En subasta Hay que transportarlo Es una situación Bastante compleja Que nos tiene que hacer Reflexionar mucho Cuando todo esto ocurra Y ver qué es lo que Lo que tenemos que hacer Justo Es una película En la que En la que somos Es decir Si mañana Si mañana se acaba El mundo Yo tengo que ir Al lado del señor Del pueblo Que tiene los conocimientos De medicina natural De cómo cultivar De cómo hacer Porque si no Yo sin él Me voy a morir de hambre Esa situación Hombre No es la que tenemos Ahora Porque gracias a Dios Bueno Pues todo el sistema De abastecimiento Está funcionando Y no nos está faltando Faltan productos Concretos Pero no tenemos Una situación De escasez Pero nos tiene que hacer Reflexionar Que si nadie Produce Produce Los Los productos Agrícolas Nadie se dedica A la ganadería Nadie Hace los productos Básicos Porque son Ruinosos Son deficitarios Pues los demás Ya podemos tener Todas las carreras Que queramos Podemos ser Todo lo listo Que queramos Y a veces Nos hemos montado Nuestra empresa Que a lo mejor Vive de la nada Lo que tenemos Que valorar Es lo que realmente Tiene valor En esta vida Que es aquello Que hace que todos Como sociedad humana Podamos sobrevivir Y podamos avanzar Comentábamos Didier La responsabilidad De todos Los que tenemos El privilegio De elegir Qué hacemos Con nuestras Con nuestras vidas Y qué consumimos Y a quién Se lo compramos Pero también Dentro de ello También La propia energía Que es fundamental Para cambiar las cosas Cómo transformamos La energía Y podemos hacerlo Y lo estamos haciendo De fuentes limpias Y renovables Sin alterar El equilibrio natural De las gases De efecto invernadero Que están acabando Con la vida En el planeta Y como siempre Hacen sufrir A los más vulnerables Pero también Los productos Con los que nos alimentamos Poder saber Y tener transparencia En el origen De esos productos Cómo han sido tratados Y se ha tratado Tanto a la naturaleza Como a las personas Con conciencia Y respetando Sus derechos Y de manera Digna ¿Tienes Fundadas esperanzas En que Aunque lo estamos Haciendo ya Pero queremos ir más rápido Después De esta Cuando superemos Esta crisis Que lo vamos a hacer pronto ¿Puede ser así? ¿De verdad Avancemos Como sucedió Después de la Segunda Guerra Mundial Hacia un mundo Más civilizado Y justo Para todos? Pues mira Ricardo Hay dos cosas Que me vienen A la mente ¿No? Primero Una reflexión De Jacques Delors Jacques Delors Es uno de los fundadores Como sabéis De la Unión Europea En los años 80 Y él salió Un poco A la palestra Hace una semana Viendo un poco La reacción De la mitad De Europa del Norte Con respecto A la mitad De Europa del Sud ¿No? Y él venía a decir Que no hay que Olvidar la historia ¿No? Porque Perdona Adil Estás haciendo referencia A las expresiones De falta de solidaridad Por parte de algunos Gobernantes Dirigentes Ministros De Especialmente Del Norte Especialmente de Holanda Y de Alemania Con respecto a Italia España Portugal Etcétera ¿No? Sí Sí Exacto De País Bajo Y todo esto Entonces Este Jacques Delors Estaba recordando Un poco La historia De la fundación De la Unión Europea ¿No? La Unión Europea No se fundó Básicamente Para solamente Hacer el euro Y una zona Financiera La Unión Europea Se fundó Básicamente Para tener paz ¿No? Para ir hacia Más paz Para que lo que hemos vivido Y lo que bien estabas diciendo Con las calamidades De las guerras mundiales No se repitan ¿No? El objetivo número uno De la fundación De la Unión Europea Era la paz Era la paz Era las personas Era la supervivencia En paz De un mundo mejor De una Europa unida Eso era Uno O ochenta por ciento O setenta por ciento En aquel momento O izquierda De Jacques Delors Estaba liderando Un poco Este cambio Con todos los países Inclusive España De la Unión Europea ¿No? Esa es la primera cosa Que realmente Esto también A nivel de esta crisis Veremos Como Los países reaccionan Pero Él decía Y advertía Que tenemos que encontrar Una solución humana Porque esta no es La crisis del 2008 La crisis del 2008 Es una crisis Meramente Financiera En la cual Países Muy Reguladores O desreguladores Como Estados Unidos O Asia Pueden salir Mucho más rápido Pero esta crisis No es la misma Esa es una guerra Pero una guerra sanitaria La guerra sanitaria Tocando a las personas Y Europa Tiene una gran Oportunidad Para justamente Ponerse de acuerdo Con la historia De esta Unión Europea Y salir Más rápido De esto Y por eso Los países del Sud Se indignaron De las reacciones Que se tuvo Cuando se planteó Una ayuda Completamente Solidaria ¿No? Y de hecho Veis que esto Ha dado su fruto Porque inclusive Hoy en el país Pues Bruselas Plantea un fondo De 100 mil millones Para ERTE Que significa Que bueno Eso no es Un coronabono Pero eso Es mucho dinero Para ayudar A las personas Así que Esa es la primera Reflexión Que yo quisiera Un poco decir aquí Que de alguna manera Como bien Lo habéis dicho antes Es una crisis Una guerra Para que las personas Entre ellas Se autorregulen Y se auto Ayuden Y la segunda cosa Para mí Para responder Más concretamente Sobre esta base A tu pregunta Yo creo que Hay tres cosas Que van a cambiar Radicalmente A partir de Dentro de Dos, seis O doce meses Que nadie sabe Bien cuando esto Va a volver A 80% De su realidad Pasada Entonces La primera Para mí Es la sostenibilidad Esto no es nuevo Esto gracias A este tipo De programa Que lideras Se puede hacer Un poco Sin despreciar Todo lo que Estamos viviendo Dramático Aquí Pero Y también Decir que De alguna manera Pues de momento Estamos viendo Estamos viendo También La reacción De la tierra De los animales De las personas Y desde el agua Como el mundo Está volviendo Más sano Que entre paréntesis Debemos también De plantear Porque Es en las zonas De más contaminación De más contaminación Del mundo Donde la gente Es más frágil Es verdad Que la gente Más frágil Es la gente Que tiene más edad Vale Pero Se ve también Que cuando tienes Más edad Y que estás En un pueblo Sano En la provincia Si tienes Coronavirus Tienes muchísimo Menos Problemas Pulmonares Y entonces ¿Qué significa? Que hay un Un gran nexo Que no hace falta Esconder Bajo el coronavirus Que es Todo el tema De la sostenibilidad Y Yo creo que Esto Es muy importante Hablar tanto Del coronavirus Como lo que Le espera A la población Si no Hacemos nada A nivel Sostenibilidad En los meses O años que La buena noticia Es que Es que La buena noticia Es que es evitable Didier, Jesús Amigas y amigos Y está en nuestras manos Hacerlo Lo estamos haciendo Pero Podemos Y vamos ahora A ir todavía más rápido Acaba de cancelarse La próxima cumbre del clima Donde En la de Madrid No pudimos Llegar A acuerdos Concretos Decididos Y valientes Para Retirar ya Todos los fondos Que siguen financiando La economía Del combustible fósil Con la que Queremos acabar Porque hay alternativa Mejor Y además Para que Siga haciendo La gente Que le encanta Y que disfruta Muchísimo Que todo es muy respetable Hacer dinero Con su dinero Pueda seguir haciéndolo Como ya se está Demostrando Que es así Pero para ello Hay que aliviar También el peso Para que sean más eficaces Las energías renovables Sin el lastre De las subvenciones Que sigue recibiendo La economía Del petróleo Pues Será Después De esta pandemia Cuando volvamos A reunirnos Para ya Acordar Y asumir responsabilidades Para ir más rápido En este camino Y valga Lamentablemente Pues esta pandemia Para que así sea Y podamos Hacerlo Porque podemos Producir prácticamente Todas nuestras fuentes Todas nuestras necesidades energéticas De fuentes Limpias y renovables Y utilizarlas también Para transportarnos Y alimentarnos Y regenerar Como bien decías Didier Nuestros modelos Productivos Y de consumo También Para que Bueno pues Sean sostenibles En el tiempo Sin dañar A la naturaleza Y a los más Vulnerables Jesús De nuevo Tenemos que Pedírtelo Porque Bueno nos quedan Cuatro minutos Pero aunque solo sea Ese mensaje de esperanza De que de verdad Desde el mundo Del transporte marítimo Como se está haciendo Ya en el aéreo También que es fundamental Podamos Rebajar Y si no Eliminar totalmente Las emisiones contaminantes Jesús Se están dando Muchos pasos Sobre todo En el mundo Del hidrógeno El mundo del hidrógeno Hoy en día En el transporte marítimo Parece que va a ser El futuro ¿No? El futuro Del transporte limpio De la electrificación Por fin Del transporte marítimo Y la no dependencia De esos De esos combustibles fósiles ¿No? Que sabemos que están dañando Nuestro Nuestro medio ambiente Nos quedan todavía años No es nada inminente Pero bueno Hay mucha investigación Al respecto Y en algún momento Será una gran realidad Para hacer Bueno pues si os parece bien Hoy No nos despedimos Con All you need is love Que al final También lo dice La canción de Antonio Luz Lo que Necesitamos Es amor Y es lo que nos puede Llevar A salvarnos A cada uno De nosotros Y a todos Como civilización humana Didier, Floyd Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias Ricardo Gracias Jesús Por vuestro programa Tan necesario Y rico En experiencias Muchas gracias Jesús Amigas y amigas Cuidaros muchísimo Quedaros en casa Y como dice Antonio Tony Álvarez Antonio Luz Salimos de esta Saldremos a la calle Nos vamos a frazar Vamos a hacer Un mundo mejor Para todos Un abrazo muy fuerte Amigos Seguid bien Gracias Emisión cero Con Ricardo Fraguas En Radio Inter Valoraremos tanto Cada beso Cada abrazo El calor Que da el aliento De un igual Lesiones de la vida Quizás nos hagan Más humanos Y la lucha No sea en vano Se verá Ángeles sin alas Luchando hasta el final Estos son mis héroes Gente tan real Gente tan real Y volverá La vida Esos ratos Locos Todo lo que Sabemos Paso No Esos ratos